Jory Abley Pero los médicos advirtieron a la familia que su herida era mortal. La bala ingresó a su cerebro por detrás de su oreja izquierda y se alojó en el hemisferio derecho dejando a su paso fragmentos óseos y balísticos. Para el médico Robert Geertman, el neurocirujano que trató a Jory, su caso es milagroso porque la bala atravesó los dos lóbulos del cerebro y su progresiva mejoría le resultaba increíble. La conexión entre el joven, la increíble recuperación y el fallecido Papa Juan Pablo II la hizo el capellán del hospital, el sacerdote Art Snideker, quien entregó a Jory un rosario bendecido por el pontífice y pidió su intercesión por la salud de él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!